Te conoces bien, aún no sabes nada, aún no has visto nada Relájate y déjate, ángel, no digas nada, solo besa y calla Tú y yo, sin nadie alrededor, deja volar tu imaginación Puedes tocar, tú crees que no, porque la bazará, no me toca la llama Más de ver, no te arrepentirás, no te quieres confiar, no te arrepentirás Tú y yo, sin nadie alrededor, deja volar tu imaginación Más de ver, no te arrepentirás, no te arrepentirás Más de ver, no te arrepentirás, no te arrepentirás Más de ver, no te atacarás y déjate, que no te arrepentirás ¿Qué es lo que más de la vida Åst? Más de ver, no te arrepentirás Haciendo que jamás lo que sabes en tus habilidades Guíame por la cena del placer Es que yo me siento, es que está en mi juventud No apunto entre el pecado y la virtud Prefiero lo que me haces tú Bueno, no te quiero ni lo voy a hacer Que la mujer es lo que tiene que ver Pero no me hagas lo mismo, ¿qué me vas a hacer? No me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas Es que yo me siento, es que yo me voy a hacer Como dos extrañas en el mismo tren De que nadie se ha de panaciarme Que me llame a la gente, me ayúdame Y es un oscuro objeto, un primer deseo Me quema por dentro Me quema por dentro Y es un oscuro objeto, un tercero Me quema por dentro Me quema por dentro Relájate y déjate hacer No me voy a hacer No me hagas, 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 no me hagas como dos extrañas es el mismo tren Clábanes y déjate hacer ¡Gracias! ¡Gracias!